Javier Canales o Javi, a como le conocen en el mundo del emprendimiento, es el nombre de este talentoso joven que se dedica a restaurar o modificar carritos para colección, un trabajo que inició hace pocos años. Ya como para el 2019, 2018 comencé a investigar más a fondo, ya estaba en otras páginas, en otro club, y encontré que en México realizaban todas estas piezas desde cero, las hacían ellos mismos, y comencé a traer lo que eran. De ahí es que nace, de querer poder restaurar mis carros de a escala. Son muchos los clientes que buscan de Javi y su negocio. Este trabajo es de paciencia y dedicación. Poco a poco va realizando el trabajo, desarma, retira la pintura, pinta nuevamente a varios colores, y luego arma con llantas de goma y otros accesorios traídos desde México, de lo que por cierto, es el representante de marca. Entonces hay que quitarle remache, después de eso hacerle un hueco muy delgado para poderle poner un tornillo y para que el carro quede sellado. Luego de eso hay que remover la pintura. Después de remover la pintura hay que darle la base de la pintura y según el diseño. Si lleva dos pinturas, otras pinturas, va a tomar, yo por lo menos cada pintura lo hago por un día, para no poder dañar el vehículo. Después de eso se tiene que ver si lleva décal o si tienes que ponerle el transparente al final, cambio de llanta, por lo menos un proceso de cinco, seis días dependiendo del diseño. Su pequeño hijo sabe que estos carritos son más que juguetes, son verdaderos objetos de colección atesorados por sus dueños. Este niño ayuda a su papá y también puede abordar el tema como todo un profesional. Pues hacemos liolamas como antes, hacíamos liolamas en madera, como ya no tenemos, ahora lo hacemos de castor. Para tomar fotos o melemos. Coleccionar carritos es algo que debe hacerse estratégicamente, por tamaños, tipos o estilos. En Nicaragua hay varias personas que lo hacen y se reúnen en el parque japonés los días sábados. Javi, por su parte, les invita a restaurar o modificar ese carrito especial o bien reproducir su vehículo en miniatura. Coleccionar es una inversión inmensa, porque por lo menos lo que es la marca Hot Wheels nunca termina de sacar una nueva pieza. Siempre, ya sea que le cambiaron una línea o una llanta o algo, siempre hay un nuevo modelo, una nueva variante para poder coleccionar. Pero uno tiene que estar enfocado en lo que quiere coleccionar, porque no es solo de que hoy me gustó esta pieza, hoy voy a agarrar esta, porque si no, nunca termina de coleccionar. Entonces uno se tiene que enfocar en qué tipo de vehículo es el que va a comenzar a coleccionar. Está ubicado en la colonia Managua, de la esquina suroeste del parque, una cuadra al sur y una cuadra al este. Héctor Calero, TV Noticias.